El Pleno de Granja de Rocamora ha aprobado su presupuesto para este 2024. Unas cuentas de casi 1,8 millones de euros que se reducen en un 24% respecto al 2023. Contemplan inversiones por valor de casi 70.000 euros. Pasamos a votación. Votos a favor. Votos en contra. El equipo de gobierno de Granja de Rocamora ha sacado adelante su presupuesto municipal para este 2024 con los seis votos a favor de sus concejales socialistas y los cuatro en contra de los populares. Unas cuentas que se acercan al 1.800.000 euros y que se reducen un 24,1% respecto a las de 2023. Dicho ajuste a la baja resulta como consecuencia de un menor importe en las previsiones de inversión, toda vez que no se ha previsto financiación externa procedente de otras administraciones públicas. En cuanto a los gastos corrientes, aumentan en 43.000 euros respecto al año anterior. El incremento del coste de la luz es uno de los motivos de esta subida. La previsión de gasto en suministros se ha incrementado en 58.000 euros, siendo uno de los costes más representativos del suministro eléctrico. Es por ello, por lo que una de las actuaciones de inversión previstas para este 2024 es la de la renovación de luminarias del alumbrado público como medida de eficiencia energética. No obstante, es posible que durante el desarrollo del ejercicio se cuente con mayores fuentes de financiación procedente de otras administraciones que permitan reforzar este tipo de gastos según vayan evolucionando a lo largo del ejercicio. Por otra parte, los gastos destinados a los programas de las distintas concejalías se han incrementado si los comparamos con las del ejercicio anterior. El presupuesto para este 2024 contempla, por otro lado, algo más de 68.000 euros para inversiones, un importe inferior al de años anteriores porque, según explicó la concejala, no se ha previsto una financiación fuera de los recursos propios del Ayuntamiento. Sin embargo, el consistorio se podrá sumar a las convocatorias de las distintas administraciones públicas y aumentar así el montante total de las inversiones. Estas son algunas de las previstas. El exceso de obra de la organización vial Avenida Juan Carlos I y acceso zona norte, 8.248,30. Aportaciones municipales para actuaciones en el municipio, 17.500. Renovación del alumbrado público mediante sustitución de luminarias a tecnologiales, 37.500. Adquisición de maquinaria, 1.000. Adquisición de equipos, procesos de información, 1.000. Preparación de curadores, piscinas y alfraescuelas, 3.000. En cuanto a los ingresos, aumentan en 12.000 euros respecto al año anterior, casi un 2%. Este incremento viene motivado por la evolución positiva del padrón de vehículos, actividades económicas y de las antiguas plusvalidas. Una sesión de dos horas y media celebrada este lunes, donde también hubo momentos de tensión. Ocurrió casi al terminar este pleno, cuando desde el Partido Popular mostraron su desacuerdo con la prórroga de la adjudicación del servicio de la Cantina del Polideportivo a un familiar del concejal de Deporte, Sergio Camachón. Conlleva a nuestro entender incompatibilidad. ¿Por qué? Sí, porque es un concejal, y el concejal sabe que esa junta de gobierno, y es, los inconvenientes, es, los inconvenientes, que sí, los inconvenientes que tiene una persona que es concejal, los tenemos todos claros. Usted, uno, los tenemos claros que... Ponerme, ponerme una persona que trabaja en el ayuntamiento a entrenar a un hijo, pero que no hace falta. Eso no tiene incompatibilidad. Eso es la incompatibilidad que le han presentado. Al entrenar a un hijo no tiene incompatibilidad. Que abres, cuando abres, mírate al espejo, y abra lo que has hecho, y lo que has hecho. Tú has puesto una persona que habéis recibido a un hijo, a entrenar a un hijo. No saben ni de lo que ha hecho. Eso ni lo dicen. No saben ni de lo que ha hecho. No saben ni de lo que ha hecho. Eso no lo dicen. No saben ni de lo que ha hecho. Ni lo dicen tus amigos, ni lo dicen tampoco. No saben ni de lo que ha hecho. Vale, que no me hagan cojones. Vale, ya. Vale, ya. Yo repito. Es decir, entendemos que hay una incompatibilidad en esa norma. Una compatibilidad que, por otro lado, defendió la secretaria. Sin embargo, la tensión fue en aumento. Es decir, yo... Sergio, ¿no? ¿Dónde es el que está? ¿Dónde es el que está? Es un súper. No sé qué es donde este que está. Oye, vale, le hace el favor. Es un súper. Sergio, no me haganlo. Sergio, pero este es un... Sergio, ¿por qué tú lo sabes ni de? No, 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 no. Hasta tal punto que el alcalde se vio obligado a expulsar de la sala a la madre del portavoz popular que salió en su defensa. Estamos leyendo el contrato. Estoy intentando frenar. Bueno, lo que estoy diciendo. Estoy intentando frenar con una persona que se ha levantado del público. Estoy diciendo, bueno, vamos a ver. Bueno, que estoy haciendo. No, 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 no. No me da la dama porque estoy en la casa. Es un del cuerpo. Abandone la sala. Y no es tuyo. Es un del cuerpo. Es un del cuerpo. Que abandone la sala. Pero, y además, si te cuesta aquí, ¿cómo tú? ¿Y tú? ¿Otra vez ha chustado? 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 ¿Sí? Pido silencio. Pido silencio. Que podamos terminar el pleno. También fue debatido el cobro de la luz de la cantina subjudicatario. Algo que, según el alcalde, no podían llevar a cabo porque no hay contador y por el coste que supone separar esa luz del polideportivo. Ahora, habéis estado vosotros, ¿se cobró el año anterior? No se cobró. Y ahora pretendéis este año, porque está aquí en esta, que se le cobre la luz a sabiendas de que no hay contador. Bueno, ya no dirás tú, no tendrá el siguiente pleno con las fotos del contador. Para que sepamos, a ver, en base a qué lectura, o estimamos y le decimos, no, ha gastado 4.000, ha gastado 5.000, ha gastado 2.000. ¿Nos lo inventamos para cobrarle? No está complicado. Si se gasta 4 todos los meses y los meses siguientes te gasta 6, no está complicado. No está complicado, pero es que, pero es que, si se gasta siempre lo mismo el polideportivo, pero si se gasta X, no se puede cobrar sin un dato concreto. Dos asuntos que formaron parte del apartado de ruegos y preguntas este pleno.